Estamos con Elsa Schwarzman y con Agostina Felice, ambas integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bienvenidas, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Gracias, gracias por la invitación. Imagino que están recorriendo distintos ámbitos para poner la voz de la campaña en este debate que se reinstala, que no es un debate nuevo de ninguna manera, pero que se revitaliza a partir de que habría permiso parlamentario para por fin dar este debate en el Congreso. Sí, desde la campaña nacional por el derecho al aborto venimos trabajando ya hace 13 años, esta es nuestra séptima presentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con el apoyo de actualmente ya más de 70 diputadas y diputados, estaría ingresando al recinto el 6 de marzo, a las 10 y media de la mañana es la presentación. Y bueno, me parece interesante por ahí hacer este recorrido, ¿no? Esta sería la séptima presentación, son 13 años de militancia y activismo en torno a un debate fundamental que tiene que ver con uno de los derechos postergados y que la democracia nos adeuda a las mujeres, que tuvo muchos momentos, que tiene un hito fundacional que me gustaría un poco que podamos compartir con quienes nos escuchan. Es interesante, es interesante hacer la historia y la genealogía de las luchas. La campaña como tal empieza a pensarse y a organizarse en el año 2003 en los encuentros nacionales de mujeres, Rosario, Mendoza, en el año 2005 sale como campaña nacional, es lanzamiento nacional en el mismo momento en distintas ciudades del país, es una campaña nacional y federal. Durante dos años trabajamos muchísimo en la calle y en distintos ámbitos y pensamos que si pedíamos la despenalización y legalización necesitábamos un proyecto de ley. A eso se abocó una comisión de compañeras y en el año 2007 se presenta por primera vez. En ese momento sin firmas de diputados o diputados en sus bancas, eran todos mandatos cumplidos, por lo cual el periodo parlamentario es solo un año, cae y luego se presentó ya en el 2008 con firmas de diputados y diputadas en sus bancas. Y se presentó sucesivamente 2008, 10, 12, 14, 16 y como bien dijiste, este año es la séptima presentación de ese proyecto. Ese proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y habla de despenalización y legalización. El texto fue semejante del 2007 al 2016. Ahí hubo un cambio, un ayornamiento teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y este año se presenta el mismo texto del año 2016 con estos cambios que hacíamos referencia en relación con las nuevas leyes de ampliación de derechos. Como por ejemplo el concepto de persona con capacidad de gestar, ley de identidad de género mediante. Era necesario por un lado seguir incluyendo las sujetas políticas mujeres, pero además obviamente entender que las mujeres no somos las únicas que gestamos en esta sociedad. Y también destacar tal vez que actualmente la campaña está compuesta por más de 500 organizaciones, como decía Elsa, en todo el territorio nacional o al menos en muchísimas partes del país. Y que además esas 500 organizaciones realmente conforman una diversidad muy amplia, desde sindicatos, organizaciones feministas, partidos políticos, bibliotecas populares, colectivos comunicadoras. Por eso cuando nosotros hablamos de la legitimidad que la campaña tiene, además de ver los pañuelos verdes en la calle, estamos hablando de ese nivel de organización. Así como de las distintas redes que la conforman. La red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, la red de socorristas, la red de abogadas que fue parte de la que reactó y llevó a un nivel de profesionalismo muy dedicado y cuidado legislativamente lo que es nuestro proyecto. Además de que también se discutió territorialmente en las distintas regionales y mesas que la campaña tiene. Entonces es realmente una conjunción de un trabajo muy intenso. También existe hace unos años poquitos, es la más nueva, la Grupa de Prensa y Comunicación. Realmente dándonos estrategias que obviamente tienen como protagonista este proyecto de ley, pero que en realidad también tratamos de disputar el sentido común, que estamos convencidas que está de nuestro lado, pero que todavía aparecen estas resistencias. Yo pensaba que la campaña fue un hallazgo en esto de amplificar y de llevar el debate más allá de grupos de compañeras que ya venían como muy empapadas en esto o grupos de expertas en leyes o en medicina. Amplificar a organizaciones y a mujeres que en general les quedaba lejos o que estaban muy en contacto con otros discursos y pensar en que las mujeres teníamos derechos. Bueno, muy novedoso y como mucha potencia en eso la campaña. Por eso hay un discurso y un relato y mucho argumento muy masticado. ¿Con qué argumentos nosotras, ustedes, salen a hablar con la sociedad? Porque ahora empieza la sociedad toda, por ahí sectores que todavía no se habían dado este debate, sectores que probablemente tengan cerca gente, mujeres que practican abortos, por supuesto porque está instalado socialmente, pero que no, no habían dado este debate. Los tópicos más importantes para poder charlar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los ámbitos en los que las mujeres estamos. Una cosa que es importante, a mí nos importa siempre resaltar, es el lema de la campaña. Los lemas de la campaña son integrales y bajo estos lemas nos aglutinamos, estas 500 organizaciones y todas las personas que se adhieren, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en relación con la educación sexual integral es fundamental, importante, no se descubrió hoy, la ley tiene muchos años, fue producto de un arduo trabajo, de una ardua lucha, y estamos exigiendo que se cumpla exactamente, universalmente y no a voluntad de algunos y otros. Y hay una red de docentes por el derecho a decidir que están haciendo un trabajo importantísimo, tanto como la red, asimismo, la red de profesionales por el derecho a decidir por la salud, que están haciendo en sus lugares de trabajo. Los fundamentos de nuestra campaña, fundamentamos que el derecho al aborto es un tema de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. Y nos acercamos, tuvimos un amplio ejercicio de trabajo en relación, en los encuentros nacionales de mujeres y nuestros trabajos barriales y en distintos lugares. Cuando hablamos que no imponemos con esta ley, no torcemos la voluntad de nadie, solamente o por lo menos lo que queremos es que quien decida, la persona que decida interrumpir voluntariamente el embarazo, o sea, hacerse un aborto, por las razones que considere necesario, que tenga la posibilidad de un acceso a una salud de calidad tal como otras prácticas. Por eso hablamos de despenalización y legalización. Queremos que las mujeres dejen de enfermarse o morirse a partir de esta causa y que nos empoderemos en este derecho que hace a la autonomía y libertad de las mujeres. Sabemos, y todas en los barrios y en todos lados, sabemos que la clandestinidad nos atraviesa. La inseguridad de la clandestinidad es diferente según los estratos sociales. Las que más se enferman y las que más mueren son mujeres pobres que tienen menor capital económico o cultural para poder acceder tanto a lugares que cuiden su seguridad, su salud o a redes de protección. Así que los argumentos es poder trabajar con la decisión, la autonomía de las personas, trabajando también en esto que es la prevención y la exigencia de los derechos ya conseguidos, que es la educación sexual integral, que es una ley que tenemos que lograr que se implemente, la anticoncepción que tenemos que lograr, que sea universal el acceso, que no sea restringido o que dependa de la buena voluntad de ministros y o gobernadores o dirigentes, decidores políticos. Es una ley que se debe cumplir. Y estos argumentos son ampliamente entendidos. Porque del aborto se habló a escondidas, pero siempre se practicó. Ahora del aborto hablamos en todas las redes, en las redes alternativas, en los medios hegemónicos, que salió como explosión. Y las mujeres entienden, no hace falta explicarles de qué se trata. Solamente nosotros difundimos información, que es uno de los derechos básicos, para que el acceso sea universal. Bien, las mujeres vivimos como un avance que se está instalando este debate. Todo debate y avance tiene reacción. Y la reacción se está viendo en este momento, sobre todo en los medios hegemónicos, donde aparecen voces que instalan confusión, que desvían el debate. Me gustaría por ahí que aporten despejar alguna de estas cuestiones que en realidad están embarrando algo que, como ustedes bien cuentan, tiene mucho acumulado de trabajo en el tiempo. Bueno, un planteo y una línea por la cual pretenden llevar esta discusión y este debate es el tema de la vida. Nosotras de alguna manera nos corremos o nos posicionamos más fuertemente en esa discusión, podríamos decir. Porque en realidad quienes se dicen pro vida, que para nosotras son antiderechos, obviamente no están pensando en la vida de las mujeres que mueren en abortos clandestinos. Están pensando que esta es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Y sin ánimos de... o a veces tal vez sí sea necesario también escuchar y ver de dónde vienen esas voces. Porque ahora de repente discursivamente se posicionan en el lugar de las mujeres vulnerables. Entonces vos ves a un hombre de muy buena posición económica hablar sobre lo que una mujer, como decía Elsa, de bajos recursos, tanto económicos como simbólicos, es decir, dinero e información, opina de lo que debería hacer o dejar de hacer esa mujer. Esas mujeres que hoy están decidiendo abortar. O sea, mientras nosotras nos... También otra cosa que ocurre es que se suscribe mucho el debate a la ciencia médica, como si fuera la única ciencia que podría definir que eso no es vida. Que eso no es vida, es un debate de las ciencias sociales, de la antropología, de la ciencia política, de la filosofía, que es hasta de la teología, pero no exclusivamente de las ciencias médicas. Entonces, además con argumentos bastante sesgados, por cierto. Pero digo, esa suscripción a esa discusión, esto es una cuestión pragmática. Esto está sucediendo. Las mujeres tomamos esta decisión independientemente de que sea o no un delito. Y también es una decisión que toman únicamente las mujeres con bajos recursos. Sabemos que el aborto transversaliza todas las clases sociales. Sí, es un problema claramente de género. Porque si los varones gestaran, seguramente no estaríamos teniendo esta discusión. Sí, es fuerte. Ustedes bien están planteando, aparecen como voces legítimas las que tienen que ver con la medicina. Y también permanentemente se está citando a la iglesia. O sea, voces vinculadas a la iglesia. Parecen que son voces autorizadas para opinar respecto de este debate en relación a los derechos de las mujeres. En todos los canales de televisión. En relación a esto, nosotros lo que pensamos, defendemos y por lo que luchamos y militamos es que la iglesia no tiene nada que hacer. La iglesia no debe legislar. Cada persona es libre de profesar la religión que sea. Y justamente como defendemos la autonomía y la libertad respecto al propio cuerpo, también la ideológica. Cada quien pensará y hará con su propia vida lo que desee. Pero de ninguna manera esa creencia religiosa puede imponerse de una persona a otra y menos del Estado hacia su sociedad cuando tiene un conflicto y una situación problemática muy clara que debe resolver y tomar cartas en el asunto. Ahí está el eje de la salud pública en estas ideas. Por supuesto, y una de las cosas que nosotros sostenemos es la necesidad de un Estado efectivamente laico. Que es la única manera de garantizar derechos democráticos. Un Estado regido. La Argentina no es un Estado teocrático. Esto está claro de acuerdo a las leyes civiles que existen para regir la vida en sociedad. Pero sí tiene una fuerte preponderancia y una fuerte influencia de los sectores religiosos. Y eso es lo que nosotros tratamos de delimitar. Que sea un Estado efectivamente laico, tal como lo dice, como figuran en sus leyes, y que la Iglesia sea que tenga su predicamento en sus feligreses. Las Iglesias, pero la Iglesia Católica Romana es la que tiene más influencia a nivel de podería, de presencia y de economía. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que nosotros planteamos. Y otra de las cosas que circulan, que nos hace acordar cuando se discutió el tema de la ley de divorcio, era que todo el mundo salía a divorciarse y se disolvía la familia y por lo tanto caía al mundo. Y que no fue así. Lo que más hubo fueron casamientos de un montón de personas que no estaban casadas legalmente. Entonces, el mito de que si se aprueba la legalización del aborto, las mujeres saldremos en masa porque estamos aburridas, entonces vamos a quedar embarazadas y vamos a ir a abortar porque no tenemos otra cosa que hacer. Esto ya no es una cuestión opinable. Si uno lee legislación comparada o estadísticas internacionales de los países donde está legalizado, se demuestra que en los países donde el aborto es legal hay menos abortos. Y, por supuesto, no hay muertes maternas por aborto, salvo en casos, muertes de personas gestantes por aborto, en casos muy excepcionales, cifras que no se estiman a nivel estadístico. Y los abortos, la cantidad de abortos disminuyen porque, además, en un Estado que promueve la legalización del aborto, promueve una efectiva educación sexual integral, un sostenimiento de derechos y un acceso a la salud y a los efectores públicos de salud. Por lo tanto, hay que leer las cifras, tratar de leer, de estudiar, de analizar y darse cuenta que es una falacia, que es una mentira y que se quiere instalar. A mí me interesaba por ahí traer, uno en general tiene la fantasía o circula la fantasía que hay países como muy adelantados, que están muy lejos nuestro, que bueno, sí, el aborto es legal, pero no nos parecemos en nada. Pero tenemos el vecino Uruguay. ¿Qué pasó en Uruguay a partir de este avance que sí tuvieron, lograron las mujeres uruguayas? Sí, hay una historia en Uruguay muy interesante. En Uruguay, teniendo el trabajo de reducción de riesgos y daños con los efectores públicos de salud, empezaron a trabajar las consejerías pre y post aborto. A partir de ahí empezaron a disminuir las muertes de mujeres por complicaciones post abortivas. Eso fue una experiencia médica muy interesante que se trasladó, que fueron muchísimas personas de la Argentina a estudiar y analizar cómo se trabajaba en eso. Pero definitivamente hubo después una ley interesantísima, muy buena, que se aprobó en el Congreso y que el presidente Tabaré Vázquez la vetó. No quiero dar malos ejemplos, pero fue así la historia. Y luego se volvió a discutir y volvió a aprobarse en el Congreso y ya no fue vetada. Esta ley es producto de muchísimas negociaciones y no es la que el movimiento feminista de mujeres pretendía. De todas maneras, respondiendo a tu pregunta concretamente, no hay muertes de personas gestantes de mujeres en Uruguay. Y la caída de esa tasa fue inmediata en cuanto se legisló sobre esto, a pesar de como dice Elsa, en términos de derechos humanos. Porque al fin y al cabo cuando decimos la feminista nos referimos a eso, lo que hubiéramos pretendido con un alto estándar en ese sentido. A pesar de eso, la caída de la muerte de mujeres gestantes o de personas con capacidad de gestar fue inmediata. Entonces ese es otro gran mito, sin dudas. Por ahí también me interesaba una reflexión. A las mujeres en general nos pasa que tenemos que dar debates hacia afuera, con quienes consideramos que están por ahí en las antípodas de lo que necesitamos o es nuestro derecho. Pero también nos toca dar debates en general hacia adentro. Entonces ahí recorre a los sectores populares en este momento. Si no es un oportunismo del presidente que quiere tapar todas las otras cosas que están sucediendo con este debate, ¿qué pensamos en relación a eso? ¿Por qué hay quien ve que esto es una oportunidad, quien cree que esto es una forma de tapar otras cosas? Y este debate está recorriendo redes y sectores de militancia. Es llamativo porque siempre que se discute una ley de conquista de derechos aparece la cortina de humo del partido opositor. O de la oposición, por varias razones. No vamos a discutir, o yo personalmente no voy a discutir si es una cortina de humo o no. Lo que sí queremos resaltar es que es una lucha de muchos años. O sea, esto llegó a la agenda política por la lucha de las mujeres del movimiento feminista y de muchos movimientos sociales. Creo personalmente, porque la campaña no tenemos voceras, hablamos en general, en forma individual, pero de todas maneras creemos que esta lucha es la que logró que esto se ponga en agenda definitivamente. El aborto es un tema ineludible. Hoy lo planteó el presidente Macri en la inauguración de las sesiones. Como quiso, como pudo, como le interesó plantearlo, pero se planteó. Y hubo mucha presencia de pañuelos y de carteles bastante bien eludidos por las cámaras, pero de todas maneras se pudieron ver algunos que mostraban esta presencia y estas firmas con presencia. O sea, decir que es una cortina de humo solamente creo que está desestimando la lucha de muchos años. La campaña tiene 13 años como aglutinadora de luchas, pero la lucha por el derecho al aborto en la Argentina tiene décadas. No nos olvidemos, hay nombres y circunstancias y organizaciones fundantes, pero cuando fue la reforma de la Constitución de 1994, se logró que no se impusiera la cláusula barra, que hablaba en la Constitución del concepto de la vida desde la concepción, que no es lo mismo que un código penal que se renueva por una ley, la Constitución, y que se llama la Constituyente. Y el movimiento de mujeres impidió que esa cláusula, que no había sido discutida o negociada, se impusiera. Esto no empezó ayer, no empezó hoy. Y nosotros tenemos un humo verde que está invadiendo el Congreso de la Nación. Bueno, el 6, entonces 6 de marzo, presentación nuevamente, es la séptima presentación del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, para que vuelva a tener Estado parlamentario. Para que vuelva a tener Estado parlamentario y vamos a exigir con nuestras presencias, y convocamos a todas y todos que se presenten para que con nuestras presencias logremos que se muestre la presión social, la visibilidad, y que este año se discuta definitivamente en el Congreso de la Nación este derecho de las mujeres. Muchísimas gracias por estar impulsando este debate. Nos sumamos a este debate y esperamos que esto contribuya a despejar estos mitos, a aportar voces con más claridad, y a que todas las mujeres y los varones nos apropiemos de este debate porque es una deuda de la democracia para con las mujeres. Muchas gracias, compañera. Y este 8 de marzo, por favor, todas, el 8 de marzo seguramente más verde de nuestra historia. O sea que hay citas cercanas, 6 de marzo ante el Congreso de la Nación y 8 de marzo en todas las calles del país. Muchas gracias por discutir con los pañuelos de la campaña que vamos a seguir entregando. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.